Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la lucha y ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle para que se apantalle y le invito otro café. Desayunamos un cereal y unos varanos y mientras platicamos, fumamos un café. Voy al trabajo, no lo hago de relajo, por eso no me raco, de las nueve a las seis. Y a cada hora la matina se atora, mientras la desatoran, me tomo otro café. Las horas pasan y ya rumbo a mi casa, me encuentro con Tomasa y vamos al café. Llego maldote a casa con un coche, enamorado de noche tomándome un café. La cafeína me afecta a la retina y la bilirubina, no sé por dónde esté. Si así me sube, la traigo por las nubes, el médico receta una casita de té. La mañana, medio té de mazana, y bolita de iguana, de lima y de lincen. Té de granada, té de piñacolada, hasta de madrugada. Estoy tomándote. Es la hora del café, es la hora del café, es la hora del café, es la hora del café. Es la hora del café, es la hora del café, es la hora del café. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!